Hoy está abierta la feria mayorista AgroTarqui. Allí encontrará cien por ciento productos naturales, precios bajos, precios inigualables. Directamente del productor al consumidor desde las tres de la mañana hasta el mediodía. Venga, visítenos en la parroquia Tarqui. Les esperamos los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. AgroTarqui. Tuperia Mayorista.